Cada fallo, cada imprecisión Cada detalle, todo bajo control Cada cierto, cada aproximación Cada escena bajo supervisión La casualidad Se puso el disfraz De una mariposa Que al vuelo se entregó Soltando su efecto Nos acarició No imaginas Cómo sería yo Si hubiera esperado Segundo más el amor Ni mis gestos Ni mi propia voz Ni mis besos Serían hoy de los dos La casualidad Se puso el disfraz De una mariposa Que al vuelo se entregó Soltando su efecto Soltando su efecto Nos acarició Nos acarició Si quieres venir Conmigo a buscar La fórmula exacta De la realidad Intenta escribir A los demás Procura que nadie Que nos oiga marcha Que nos oiga marchar De cada respuesta De cada respuesta De cada persona De cada planeta De cada mujer De cada cometa De cada deseo De cada estrella De cada persona Tres que creer De cada persona De cada persona Cada persona Gracias por ver el video